Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Prey, por fin. Ay, que ganita le tenía a Prey. El problema es que me pillaba con el proceso del cambio y por tanto no estaba ahí sin subirlo, sino quiero jugarlo, quiero grabarlo, lo estremeo más tarde, no lo sabía en serio. Muchas gracias por los mensajes, por cierto. Y aún así, no sé si es porque soy perro. Pero aún así me cuesta dejar este contenido atrás porque me gusta. Pero si no quito este contenido no puedo hacerlo, por lo tanto no hay que hacer y quiero morirme y esas cosas y nada. Vamos a empezar con Prey hoy viernes. Obviamente si yo no hubiera subido Prey hubiera continuado subiendo las otras series que tengo y hasta quitarmelas todas de encima, todas las que tengo grabadas. Como digo, hoy viernes vamos a empezar con Prey, hoy tempranito además, son las 9 y 10 de la mañana para que veáis. Así de madrugado. Se lo anoche el juego y estaba como, podría jugar pero mañana podría grabarlo. ¿Qué hago? Y nada, al final me he esperado y lo grabo. O sea, sí, porque sí. Prey está desarrollado, este nuevo Prey es una reimaginación que corre a cargo de Arkane Studios. Arkane Studios ha hecho los Dishonored y creo que hicieron algo más antes. Ahora mismo no caigo, pero creo que solo hicieron los Dishonored y lo publica Bethesda, nuestra gran amiga de Fallout y Skyrim. Buena amiga, sí, buena amiga. Total, está desarrollado por Arkane Studios que hizo los Dishonored pero esta vez no ha querido cometer los mismos errores que cometió con Dishonored 2. Dishonored 1 estuvo bien, no sé cómo salió para PC en su momento, pero Dishonored 2 para PC salió como el Orto. ¿Y qué han estado diciendo últimamente? Pues han dicho, esta vez hemos hecho el juego en PC porque normalmente la gente, las empresas hacen un juego para consolas y PC pero la versión que hacen es la de consola y luego esa versión la portean a PC. Esta vez no, esta vez han hecho la versión de PC y luego pues supongo que la habrán porteo a consola, no tengo ni idea. Pero esta vez, del tirón en PC, así me gusta, así es como tendría que ser, así que supone que el juego va como la crema. Así debería ser. En este caso, como digo, es una reimaginación, yo del primer play no jugué nada. Creo que recuerdo, porque mi tío lo jugaba, que empezábamos en un bar y luego llegaba como eso, una luz y lo que sea y nos invadían y nos metían en su nave espacial, creo que era. No me acuerdo. Me hubiera gustado subirlo pero creo que o no está para PC o al menos no está en Steam, así que no he podido. Aparte había muchos juegos por el medio que jugar. Opciones gráficas tiene bastante poquita. Vídeo. Lo típico, los básicos, ¿no? El monito que uso, la sincronización vertical que le he quitado para ver hasta cuánto llega el juego. Quiero ver cuántos FPS me aguanta a mí corriendo el juego en ultra, que como podéis ver no tiene muchas opciones. Son todas las opciones que hay, no hay más. Las típicas. Detalle. Sombra. Textura. El filtro anisotrópico, el anti-aliasing, la oclusión, los reflejos, bueno. Ahí faltan cosas. Como... Faltan cosas. Faltan cosas. Muchas cosas. Lo dinero, como siempre, baja un poquito por aquí. Y vamos a empezar, ¿no? En el juego, en esta ocasión, nos trae el personaje de Morgan Yu. Morgan Yu, que es un nombre unisex. En este juego lo han querido poner así. Que sirva tanto para un hombre como para mujer. Podemos elegir entre uno y otro, pero no sé si tiene mucha influencia en el juego. Ya que, a diferencia de Mass Effect, aquí no podemos tener ninguna relación. Eso creo. Quizás sí. Y estamos en una nave espacial. Nos hemos ofrecido nosotros como sujetos de experimentos. Pero resulta que ahora nos la han liado, creo, o algo. Y nos han mandado a una estación espacial. Que, como siempre, hay ciertos problemas. Y creo que es otro algo que vamos a confirmar ahora. Que es un mundo abierto. Un mundo abierto dentro de una nave espacial. Lo cual podría estar interesante. No lo sé. No sé si es lineal o semiabierto. Pero por ahí he leído que era abierto. Así que, llevo ya como cuatro minutos aquí. Empecemos de una vez. No he empezado en nada. Esto es todo lo que ha abierto del juego. Dificultad. Normal. ¿Veis? Si yo no hubiera acabado el juego, yo me lo hubiera jugado con toda mi tranquilidad del mundo. Lo cual había estado bien porque podía haberle echado anoche como tres horas y no haber dormido casi. Y luego, cuando yo hubiera hecho el streaming en Twitch, lo hubiera jugado directamente en pesadilla. Pero, a pesar de que quiero hacerlo, no quiero dejar este contenido atrás. ¿Me entendéis? No sé qué hacer. Vale, ya. Normal. Aquí tenemos los personajes. Por cierto, voy a poner ya los cascos porque llevo un rato sin ellos. Morgan Yu, M. Yu, que es como se ve en el traje espacial. Podemos ser o este chino o esta... Esto sí tiene más aire chino. Esta casi. Vale. Os voy a mencionar siempre los FPS, por si jugáis en PC alguno de vosotros, para que sepáis cómo fluye el tema. Me he tirado a hombre. Siempre tiro a hombre. Incluso en Mass Effect siempre he tirado a hombre. No sé. ¿Te despiertas en tu apartamento? En el año 2032. A ver qué tal está. Es de lo que... Es... ¿Tres o cuatro? Era el top tres o cuatro. Además, el Mass Effect Andromeda ya lo puedo quitar de ese top de los más esperados de este año porque al final ha sido un mes. Y Prey se queda con su puesto. Bueno, Prey ya tenía un puesto. Lo que más esperaba eran ni el Horizon ni este. De los que más. Por cierto, la pantalla de carga, ¿qué? ¿Cómo la llevas? También es verdad que estoy pintando un poco el disco duro en el que guardo los juegos y las grabaciones porque es el mismo disco duro. Vale, el ratón fuera. El ratón seguramente se vea, el puntero, porque como es un puntero especial del juego, pues sí se ve. Pero cuando es el puntero del ordenador, cuando lo que se ve es el mismo puntero que tiene el ordenador, no se ve. Lo voy a quitar de en medio. ¿Cuántas pantallas de carga tiene esto? Pulsa cualquier tecla o botón. Vale, tecla. Digo botón. Y por cierto, como siempre, para un nuevo integrante... Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de 2032. Me callo. Vale, este primer precio durará 40 minutos. Todos los demás eran de entre... ¿Qué? No lo sé. Si será este de media hora y todos los demás de 20 o hacer este de 40 y los otros de 20 o 25. Vale, 136 FPS. Se mantiene. Así que el MP4 moderno. Vale. Extra de la reserva. Gracias por la reserva del preloj. Entonces, en la reserva se encuentra el contenedor espacial del despacho de Morgan. ¿Ratón 2 para volver? Oh, Dios. Uf, qué bajito, ¿no? Vale. Escucha. Es genial que hayas decidido venir a bordo. Vamos a montar una buena, Morgan. Oh. Con buenos viejos tiempos. He movido la rueda del ratón. Primer día en el trabajo. Nuevo objetivo. Tablo, tablo, tablo. No, objetivo. Pulsa. Oh, para abrir el transcribe. ¿Puedo salir fuera? Puedo. Atascada. Vaya, hombre. Tienes un buen pisito y tienes la puerta atacada, colega. Es una manera de decirte... No salgas afuera porque no hemos hecho la parte de abajo de la ciudad. Ay, Dios. Mira mi pisito. Vale. Se mantienen los 100 FPS, ¿eh? Se mantiene. Con que se mantenga ahí arriba están de puta madre. Tubo de plástico usado. Vale. Este juego podemos craft... Es muy raro, ¿vale? El juego. Porque aparte de que tenemos crafteo y armas que nos ayudan al crafteo, pues podemos... Se pueden hacer un montón de cosas en este juego. Subir. Pero puedo saltar, ¿no? Sí, puedo saltar. Oh, Dios. Espera. Tengo como un salto levemente ralentizado. Mato a alguien. Llevar. Necesito vigor para poder levantar el sofá. ¿En serio? Dios. ¿Cómo se nota... El arte? ¿Cómo se nota que el artista es el mismo de Dishonore? Canciones de medianoche. Una antología clásica de poemas de la dinastía Tang. Esta es una antología pequeña de la torre de cigüeña de Wang Ziuhan. Me ha quedado completamente claro. O sea, puedo... Oh, puedo leer cada libro. Vale. Me dan cinco libros de los cuales puedo... Uh, al tío le va el gaming. Dale caña. Pfff, tío. ¿Está en la nueva videoconsola? Hombre, antes de irnos, obviamente, vamos a explorar un poco la habitación de... El apartamento. De Morgan Yu. Oh, ¿no viene la opción de girar el rollo de papel? Usar. Coger. Buscar. Ah, ¿buscar con la G? Lol. Lol. ¿Eh, puedo coger una corbata? No, puedo cerrar la puerta. Vale, no, que nos quede la cocina. Ya acabamos, ya acabamos. Tranquilidad. O sea, el corazón de wok. Del wok. El wok es el cacharro este que se utiliza para cocinar, si no me equivoco. Sí. Un wok utilizado puede ser la experiencia sublime y espiritual. La multitud es capaz de que compone superficie ennegrecida a semeja recuerdos almacenados de todas las comidas que pasaron. Antes que ese cuenco fabricado con acero del carbón y que ahora imparten ecos de su rico sabor a cada nueva... A cada comida nueva que se encarga de cocinar. Yo estoy como... No sé, creo que es la emoción del juego. Estoy como medio tonta. Taza. La mítica taza de Prey. ¡Hala! Ya no hay más taza. ¡Ey! Comer. Me lo llevo. Me lo llevo. Para mí. Es... El... Es que tiene su rollo RPG el juego también. Vale, coge. Vale. Si en vez de pulso la G, pulso la F y cojo directamente... Vale, nada. Bueno, supongo que si apunto directamente... Efectivamente, pulso la F y lo cojo directamente en ciclopecia de la bromatología y la cocina. Me alegro por ellos. Me queda interactuar con el ordenador. ¿Tú qué? Creo que es un soldado. Caja de pizzas. Los terminales de trabajo del empleador en el tractor a menudo continúe información y archivos útiles valiosos. Tengo tres... ¡Uh! Estoy como interactuando directamente con el ordenador sin estar en una pantalla. Vale. Felicidades. De nuevo, la bienvenida. Saludos, Morgan. Nos alegra muchísimo tenerle pronto a bordo. Su primer día laboral oficialmente comienza el lunes 15 de marzo, pero antes tiene una serie de ejercicios de entrenamiento. Realizamos con todos nuevos empleados para que se acostumbre a su vida en la órbita. ¿Sabes qué tipo es emocionante? Que tengo un buen vuelo. Nos vemos pronto. Tomás Taker. Recursos humanos de instalación de Talos 1. Ahí es donde vamos a ir. A la Talos 1. Entrega. Le envía un paquete con todo lo que necesitas para tu primer día. El uniforme de... El uniforme, el transcribe y el neuromod. Instálatelo cuanto antes, ya que lo primero que haremos por la mañana será una prueba. Entonces sigue la instrucción de estar en contacto. Hola, acabo de hablar con mi papá. No llegará el despegue de la lanzadera. Está en Nueva York por temas de empresa, pero también recuerdo. Creo que a mamá le preocupa tener a sus dos hijos fuera de su fuerza gravitatoria. O sea, que tengo un hermano. Sí, Alex Yu. Ha dicho que te comporte y que haga todo lo que tu hermano te diga. Vale, en realidad ha dicho que es todo lo contrario. Se supone que yo debo comportarme y hacer lo que tú me digas. Típico de mamá. En fin, aquí le va a estar flipando con tus ideas. Así que vete preparando. Te llamaré por la mañana para asegurarme que estás en pie. Te veo en nada, Morgan. Guay. Puso ahí para volver. Nada ahí. Vale, pues podemos irnos directamente, ¿verdad? Electrónica práctica. Eh, me voy a hacer experimento práctico. Te voy a presentar a los fundamentos. Bla, 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 bla. Por ahora no son documentos. Uh, tengo ahí mis barras de estamina. Hostia, puedo correr bastante. Un libro. Me llevo el alcohol. Felicidades, Morgan. De parte de Alex. De mi hermano. Pues vamos allá, ¿no? Usar traje. Madre mía. Misión complete. ¿Y voy a ir a la calle con el traje? Tío, al menos ponte el traje cuando estés en el lugar de trabajo, ¿no? No antes. Opendedor. A menos que esto sea un hotel de esta peña. Lo cual, entonces... Buenos días, señora. He oído que hay un helicóptero en la azotea. Debe de ser para ti. Más claro que el agua. Estas cosas pueden ser complicadas, ¿sabes? Sí, me alegro. Me alegro por ti. Patricia Varna. Eh, pulsa espacio para saltar, mayúscula. Y C para agacharte o deslizarte. Vale, entonces... Uh, típico sigilo. ¿Cómo me deslizo? Uh, no funciona tampoco. Eh... A la azotea. Me gusta la interacción con las pantallas porque es directa. No me creo una nueva pantalla en la que... Imagina que quiere interactuar con esto. Entonces no hace... Y me hace zoom. Y solo puedo mover de arriba para abajo para interactuar con la pantalla. No sé si me entendéis. Este es el helicóptero. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Guau! ¿Helicóptero automático? Dios, vaya helicóptero, ¿no? Nunca he montado en un helicóptero, pero... ¡Ey! ¡Joder! ¡Vantiseis grados! ¡Cielo despejado todo el trayecto! ¡Oye! No me esperaba este tipo de música con este juego. Por cierto, cuando lleguemos a la estación, lo veréis. Pero la estación tiene un estilo muy Bioshock. Y se nota. Y me gusta. ¡Madre mía! ¡Qué edificios están cuadriculados! ¡Esa es una bonita vista de la bahía! Sí, sí. Y del estudio del juego. Arkane Studios. Que, por cierto, este juego no lo han realizado con el Void Engine, que es el motor gráfico que utilizaron con Dishonored. Están utilizando el CryEngine. CryEngine es el motor gráfico que utiliza Crytek en su Crysis. O en el último que sacaron, que fue el Raison of Rome. Un juego que tengo en el canal, aunque sin comentarios. En esas épocas... No es que no me fuera. No es que no quisiera. Es que no me iba. No estaba a gusto todavía con el micrófono. Yo nací cuando empecé a grabar, porque se escuchaba como el orto. ¡Pray! ¿Qué es eso? Es este maravilloso viaje lo que nos perderíamos. Ya hemos llegado, señor Yu. ¡Ah! ¡Puah! Ahí se pongo un cabezazo. Vaya helicóptero. ¿Hay sitio para ti ahí delante? Dios, creo que es un helicóptero automático. ¿Ah? Soy un operador científico Sibila 495. Ajá. Vale. Todos están expectantes por ver lo que puede hacer, Morgan. Yo lo estoy. Me alegro por ti, bicho volador. Hola, Morgan Yu. Tiene una cita a las 9.00 en la instalación de pruebas. Por favor, confirme. Confirmo. Dios. Súper alta tecnología. Dios, quiero llegar a la Talos. ¡Quiero llegar a la Talos! ¿Cuánta? Dios santo, ¿cuántas platas tiene esto? ¿No es 20 y tantas? ¡Ey! Te me ha sonado un trailer. Alex. ¡Coño, sí es mi hermano! No te queda mal el uniforme de Tramstar. La cara tiene, ¿no? Rojo. ¿Sigue a rojo? Las pruebas parecen poco convencionales, pero es la tradición de los Yu. Llevamos en la sangre romper las normas. Cuando empiecen las pruebas, solo actúa con naturalidad. No lo pienses. El doctor Bellamy te explicará el proceso. Estarás bien. En órbita la próxima semana. Prometido. Disculpe. Esperen a su hermano en la sala. Bien. Escucha. No te preocupes. No puedo entrar. Te veré después. ¡No! ¡Quiero entrar! Tiene un email que quiero cotillear. Y tiene dos utilidades. ¡Morgano! Oh, mira, mira, mira. Mira eso de ahí. Ahí vamos a entrar. Se valía par de ahí. Ahí vamos a entrar. El método científico. Estratos de arquitectura y revolución tecnológica. Ahí sí te diría que puede convertirte en matemáticas de nivel de Einstein en menos de 10 minutos. Diría que no es un mentiroso. Eso es el primer pensamiento que me cruza la mente. Pero se apaga frente a la convicción de Alex Yu. A mi empezar, siento la fascinación. No me engaña a sí mismo. ¿Puede? ¿A mí? No. Alex se reclina en la silla. Te doy bienvenida a la era neuromod. ¿Y eso qué es? Tiene un poco de mierda el suelo, ¿no? A ver, proba limpia. ¡Oh! Hola. Hola. Ey, ve a mí. Soy el doctor Bellamy. Parece que hoy tenemos pruebas que hacer. Probablemente esto te resulte algo extraño, pero confía en mí. Sé que lo vas a hacer genial. ¿Todo bien? ¿Estuvo correcto? Empecemos. Para la primera prueba quiero que retires las cajas del círculo rojo tan rápido como puedas. Sigue tu instinto. ¿Vale? Genial. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Espléndido. Madre mía. Dificilísimo. Pasemos a la sala B, entonces. ¿En serio? ¿No podéis hacerlo todo en una misma sala? ¿Vosotros diréis? Bien, Morgan. Escúchame. Quiero que te escondas lo mejor que puedas en esta sala. ¿Qué? Sin prisa. Relájate. Piénsalo bien. No, estoy bromeando. Solo dispones de nueve segundos. ¡Oh, shit! Ponle el botón rojo cuando quieras. ¿En serio? Qué clase de tutoriales, gente. Mira. ¿Está? Se ha escondido todo en la silla. Claro. ¿Qué quería que hiciera? ¿Algún registro sináptico? ¿Ninguno? Me habría escondido aquí, pero... Está bien. Lo siento. No nos detengamos, Morgan. Ve a la sala C. Lo haces genial. Eh... Yo qué sé. Vosotros me habéis dicho que me escondáis, ¿no? No me deis muchas opciones, la verdad. ¡Oh! Esto da un poco de mal rollo. Ah, me parece inquesarte y que pulse el botón del otro lado, ¿verdad? Vamos allá. En esta prueba, pulsa el botón azul al otro lado de la sala tan rápido como puedas. De la forma más natural e intuitiva posible. Sin pensarlo. Simplemente hazlo. Pusa el botón rojo cuando quieras. Lo siento. ¿Puede alguien explicarme qué está sucediendo? ¿What? Simmons. Instalé solo lo que Tina me trajo. ¿Lo comprobaste? Algo aún conectado. Lo siento mucho, Morgan. Tenemos algunos problemas con el equipo. No es tu culpa. Lo estás haciendo genial. Una última sala. Pasemos a la sala D. ¿Veis que en la pared hay solo tres luces? Como solo son tres salas, ¿no? Pero me meten una más. Puscoa. ¿Ah? ¿Alguien puede traerme un café? Se lo agradecería. Gracias. Vale, Morgan. Siéntate en la mesa, por favor. ¿En la mesa? Buen trabajo. Mira la pantalla que tienes delante. Voy a mostrarte una serie de preguntas. Elige la respuesta que tenga más sentido para ti. Pulsa Iniciar para empezar. Ah, yo me he perdido con estas pruebas. Ping. Planas no vacaciones. Vas a ir a algún lugar familiar que sabes que te encanta. Probarás algo nuevo. Cuando quieras, Morgan. Familiar. Bien. Le has pillado el troco. ¿Y cuál es? No es muy difícil. ¿Te has sentenciado a muerte por tus acciones? ¿Te han sentenciado a muerte por tus acciones? ¿Cómo te sientes? Siento ir. No tiene... Nadie tiene derecho a hacer eso. Siento calma. Merecé la pena. Siento preocupación. Hombre, siento preocupación, ¿no? Ah, eso. Es complicado. Un Rencifer no se acerca a cinco personas atadas en los raíles. Puedes hacer que cambie la vía, pero una persona atada es la segunda vía. Hombre, si no me dice que mejor mata que a una... Si me da la opción de elegir, que mate mejor a una que a cinco. Bien. Siguiente. Tu hijo puta, digo, no, no. Que mata a los cinco y que sobreviva el que está en él solo. Un Rencifer no se acerca a cinco personas. Te encuentra la plataforma junto a un hombre increíblemente gordo. Si le empujas a la vía, podrías detener el tren. Empujar gordo. ¿Qué coño es esto? Empujar gordo. Por la gracia, ¿no? Un Rencifer no se acerca a cinco personas atadas en los raíles. Podrías detenerlo si saltaras a la vía, pero morirías. Empujar gordo. Lo sé. El juego obviamente tiene su breve toque de humor, ¿no? Ahora quiero que la observes bien. En un momento te preguntaré que... Mi café está vacío. No es un café. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Dios! ¿Por qué me han gaseado a mí? ¿Pero si yo estoy aquí dentro seguro? ¿Por qué me han gaseado a mí? ¿Por qué me han gaseado a mí? Dios, en cuanto ha dicho mi café está vacío... ¡Oh! Mi hermano, mi hermano ha planeado esto. Mi hermano. La ha liado. Hijo puta. Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de 2032. Sí, pero no estás en casa. Una más y con tanto dramática con la que despertarse, ¿no? Beber. Beber. ¡Ay, Dios mío! Estaba atendiendo. Beber. Me encuentro en estado alcohólico. Guay. Dios mío, esto no está otra vez. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con que vaya sin camiseta por la vida? ¡Ey! ¿Tengo que coger las mismas cosas? ¡Ey! Las mismas cosas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me la han liado o algo. ¡Hostia! Sí, e-mails. ¡La leche! ¡Eh! ¡Peligro! Para Morgan Yu de January, de enero. ¡Peligro! ¡Márchate ahora! FDM. No sé qué significa eso. ¡Márchate ahora! FDM. ¡Márchate ahora! ¡Márchate ahora! ¡Márchate ahora! ¡Márchate ahora! ¡Joder! Que me equivoco. Si pulso los redos me sale eso, que será el típico inventario de ítems. ¡Ah! ¡Dios, que resfriado! ¡Ey! No, te ataca. Todavía. ¡Márchate ahora! ¡Vale! Bueno, me voy a poner traje por lo menos, ¿no? Va a salir betío y esas cosas. En vez de en bolas. ¿Qué? V para encender o apagar tu lintén. ¡Ey, wait! ¿What? Aquí había una puerta. Aquí había pas... ¡Han bloqueado el pasillo! Es como si se hubiera generado una pared aquí en medio. Llave inglesa. ¡Oh, Dios! Esto parece que... Bueno, sí que parece que empiezo como en Bioshock. ¡Dios! ¡Qué bajito se te escucha! ¡Fue real! Si quieres saber qué está sucediendo, primero tienes que salir de tu bloque de apartamentos. No estás asentado. Vale. Siempre es bueno eso. Eh... Me llevo lo que sea que lleve. Repuestos. Vale. ¿Y qué te pasa en la cara? Patricia, ¿varnos? Tengo que salir de mi apartamento. ¿Pero cómo? Si está todo cerrado. No solo está todo cerrado, sino que... Es que habrá que hacer algo, ¿verdad? Por cierto, ¿cómo? ¿Me has dicho que encendía para acabar la lintén? Eh... Me lo llevo. ¡Me lo llevo! ¡Eh, je, je, je! ¡Eh! ¡Uf! Eso de tener barras de estamina... ¡Uf! ¡Uf! ¿Algo nuevo por ahí, por el correo? Sí, seis más. ¿Qué cojones? Pero si ya los he leído. Lo que tú me digas. No es mi apartamento. Era un laboratorio de investigación. Por eso estaba la puerta atacada. Para que no pudiese salir y mirar. Qué hijos de puta. Vale, pero primero quiero investigar. Que aquí hay un montón de cosas que mira, creo. ¡Nota! 23 de febrero de 0 a 7 y media duerme. De 7 y media se despierta. Apaga la alarma de 7 y 32. Comprueba el Transcry. 7 y 34 hasta la... En punto en el ordenador. Realiza las diversas tareas. A los 8 se ducha. A las 8 y 26 se pone uniforme. Se le da el apartamento. Me investigan. Hay dos e-mails. Pero a ti, aria. Se ha estado en la rama de... Se ha estado en la rama de nuestra línea principal de productos. Habrá que a veces debemos ir un paso más allá para cumplir con nuestro objetivo. Además, si tomamos estas decisiones es porque ya hemos sobrepasado riesgos externos. La prolongación indefinida fue una petición directa de Alex y Morgan. Ah. Silvian Bellamy. Doctor Bellamy. A estas alturas el agotamiento de Morgan está limitando nuestra capacidad para obtener resultados provechosos. Pues no habrá del daño a largo plazo que le estamos causando por el contacto de instalación y extracción de Noromods. ¿Me les digo porque hemos prorrogado la prueba de forma indefinida? Ah, vale. Esa es la primera. Y luego dice... Sí, ha estado en la rama. Y luego la respuesta. Pero entonces... Primero tiene que venir el de abajo, ¿no? Vale, nina. Ese es de Alex Yu. Este es de mi hermano. En la división de Noromods. Sé que el incidente de esta mañana ha virtudado mucho para evitar que cunda el pánico y necesariamente absténgase de ponerse en contacto con el personal ajeno de su apartamento. En vez de emitirá un anuncio en toda la estación. Hasta entonces la señora Elazar y su equipo de seguridad están en una alerta máxima. Atenderá cualquier consulta que tenga. Sé que algunos están preocupados por el doctor Bellavi. En este momento está siendo tratado en urgencia y sus condiciones críticas pero estable. Gracias por la paciencia y dedicación en este proyecto. Vale, dale para atrás. Utilidades. ¿Qué es todo utilidades? Eventos sonidos. Prueba para la sincronización de eventos sonidos. Consulta al programa de prueba. Se ha desactivado las imágenes de la paloma debido a un error en los datos renderizados. No olvides ponerte el traje. Te veré pronto. Escucha, es genial que hayas decidido venir a bordo. Vamos a montar una buena Morgan, como en los viejos tiempos. ¿En serio? ¡Ah! Son los efectos de sonido para que yo me crea que había... Que hay paloma afuera, que hay vida afuera. O que estaba llegando el helicóptero. Pinche pendejo. Tubo de plástico. Para mí. Es que lo de agacharme con la C me parece un coñazo. Pero no lo puedo cambiar porque seguramente en el control me pongan algo. Una habilidad o lo que sea. Vale. Hay mucho que investigar aquí. Mucho. Mucho que mirar. Lo cual está guay. Y va a hacer que... ¿Cuánto llevo? 20... Uf, llevo ya media hora, chaval. ¡Ey! Como las cámaras antiguas. Introducir contraseña. No se encuentra. Marco Simons. Nota. Pedido números en... Entregar a Marco Simons. En la transferencia de marca estornada como defectuosa. Investigar la fabricación con Marco. Vale. The safe code is... No puedo leerlo. A lo mejor voy a poner la contraseña por ahí. Oh, Argo. ¿Puedo sentarme? Esto es la silla de los neuromods, se supone, ¿no? Creo. Bueno, no puedo hacer nada por aquí, ¿no? Pero suena algo. Raro. Vale, la contraseña de ese port de suerte no tampoco está por aquí, ¿verdad? ¡Ey, nota! Ah, mira. Contraseña y copos... Blah, 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 blah. Dale caña. E-mails. Recordadero sobre la política de contraseña de la empresa. Esto es solo un recordadero oficial de parte de la empresa manual. Protección de contraseña. No comparto su contraseña con nadie que se trata de una información... Esto parece de USEX. La contraseña no va dentro de su... De este correo. No apunta la contraseña ni la guarda en su despacho. Si sospecha una contraseña de la persona técnico, lo usaré con... Blah, 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 blah. De Alex Yu. Sé que el incidente esta mañana ha perturbado a muchos para evitar... Vale, es el mismo mensaje que se ha transmitido a todo el mundo. La propia de un ordenativo y estará teniendo normos correctos. Ponte el contrato con Grace y averigua que ha salido mal. No apunta la contraseña por ningún lado. ¡Jo! No tiene utilidades. Ni archivos. ¡Jo! No puedo abrir la primera caja fuerte, tío. Lo de ponerte caja fuerte como si tú fueras disonore. Me parece un toque curioso. Wait, what? La llave inglesa es Festo, jefi. Con manilla giratoria es una herramienta estándar para todo el personal. Mantenimiento empleado de la instalación de Tracta. Resulta útil para la aplicación generosa de... Aplicación generosa de golpes, reparadores y agitación mecánica. Causa el click izquierdo para golpear y mantén el izquierdo para cargar un ataque y causar un máximo de daño. Todo ataque con la llave inglesa consumirán tu aguante. Esos que van a atacarme ahora, ¿verdad? Esos que van a atacarme en breve... Mi apartamento... ¡Ey! ¿Puedo coger de las mierdas esas? ¿Y eso? ¿Y eso no? Vigilancia a tope. ¿No puedo llamar a emergencia? Vale, tiene pinta de que es por ese camino porque me ha saltado esa minicinemática. Por eso es FPS, como digo. FPS se mantienen bastante estables por ahora. ¿Qué coño? Ah, vale. Agua que cae de ahí arriba. ¿Tiene ahora siete cuartos? ¿A qué viene el sonido dramático? ¿A qué coño viene esa música dramática? Y por cierto, ¿por qué coño se escuchan tan bajo las conversaciones cuando me hablan por el...? No lo entiendo. Porque el audio está a tope. Por lo tanto, se escucha así debajo de base. Lo cual me da coraje. Me van a atacar algo, ¿verdad? Amigo. ¡Ay, su puta madre! Ya tengo más miedo que en todo Outlast. Eh, tú, puto. Ahora, ¿qué gracioso? ¿Qué me ha tirado? Cadáver. Tumor mimético. ¿What? Necropsia necesaria. Necropsia necesaria. Pues vale. Sí, definitivamente esto me va a dar más miedo que Outlast. Porque el hecho de pensar que cada cosa que hay en el escenario puede ser un bicho transformado... Ya... Ya, ya, ya... Ya me afecta un poco. Vale. Pues lo único que me he dejado atrás ha sido la caja fuerte. ¿El 744? ¿Ese que he visto ahí atrás? No creo, pero puedo probar. Sí. 744. ¡Ah, es de 5! ¿Y esto para qué sirve? Hacker de nivel 3. Fuera. Si no, no está la contraseña por ni... ¡Ay, su puta madre! Cámara de los cojones. Venga, cuando... Es que el código creo que es este, pero... Pero no lo creo. Jo. Quisiera averiguar el código de la caja fuerte. Porque a lo mejor ahora me voy y no puedo averiguarlo. Vámonos. Hostia, lo del... Lo del buen helicóptero también era una falsa. Una falsa. Con R. Lo... Pues tienen súper... Ultra mega alta tecnología, ¿no? Para haber... Transformado todo esto en... Serán como paneles holográficos o algo así, ¿no? Supongo. ¡Ey! Claro, nosotros entramos por aquí y nos engañaron. ¿Ves cómo son puertas deslizables? Os lo dije. ¿Y ves cómo os dije que yo había que entrar ahí? Hay que entrar aquí, hay que entrar aquí. ¡Oh! Pantalloso azul de la muerte. Aceptar para reiniciar la simulación. ¡Muere! ¡Muere! ¿Cómo era la linterna? Espérate. ¿Cómo era la linterna? Estamos olvidados. ¿Cómo era la linterna? Linterna. ¿A la V? ¿A la V? ¿A la V? Tomando las cartas, fumando, fumando. Enchufes. No hay notas por aquí, ¿no? A ver, email. Uno. Un auto sobre esta mañana. Atención a todos. Sé que el incidente de esta mañana ha perturbado mucho, pero ahorita... ¡Oh, por Dios! El puto email este. ¿Qué me dejes? Utilidades 2. Selección de escena. Nota. Los tiempos de transición de escenarios autorizados incluyen cuando Morgan Yu se encuentre dentro del ascensor, durante la operación de mantenimiento, entre pruebas e informe inmediatamente de cualquier problema técnico, el doctor Silvian Bellamy. ¿Qué? Instalación de pruebas. O sea que de una manera... Es esta que es la que yo veo esto, como si esto fuera una instalación de pruebas en vez de la oficina. Instalación de pruebas. Restablece la configuración de la sala de pruebas A, B y C. ¿Veis cómo la D no existía? Restablecer. La sala de se la han inventado. Kit médico. Perfecto. El típico para curar menos. Selección de pruebas A, B y C. Asignan más poderes y lo que sea. Vale, lo típico, ¿no? Que voy aquí a las ruedas y puedo... Y vale, las típicas asignaciones rápidas que están ahí abajo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia, que roto! ¿What? ¿Ha roto el cristal y ni siquiera ha sonado? ¡Hostia, se pone de pie! Mimético. ¡Ven! 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 ¡Ven que te pego! Mira, voy yo pa' ti. Te arrepiento a ti la cabeza. Ya que van a darme más miedo. Por alguna razón. ¡Ey! Espera. Ah, no tiene nada. ¡Veis! Algo le pasa al audio. ¿Veis? Se corta. No sé si he instalado el parche este de... El parche inicial ese que ocupaba un giga y poco. Casi dos gigas. No sé si lo he instalado porque... Instale el juego. Pero no ponía nada de parche de actualización. ¡Vamos! ¡Y se la precarga! Marco Simons. Ah, eso fue lo que nosotros escuchamos mientras estábamos inconscientes. Por cierto, estamos muy fuertes para romper esas ventanas con solo pasar. No se lo hable esta mañana. Atención a todos. Se que le hiciste... Oh, por Dios. Conducto de Morgan. Alex ha pedido todas las órdenes que pasen por él después del ataque que le dio a Morgan en el interrogatorio. A falta de una evolución psiquiátrica, Alex puntualizó que no quiere más sorpresas por parte de Morgan. Nosotros tampoco. Nada por supuesto que Morgan nos olvide todo desde la última prueba. Como está previsto. Aún así, la respuesta agresiva a los mismos criterios de prueba ha sido claramente una advertencia. Recomiendo que empecemos a registrar la deriva personalidad de cara a la siguiente prueba. La interrogatoria de las mismas pruebas de Bellamy. Bueno, Bellamy ya manda el mensaje, coño. O sea, ¿borran mi memoria y empiezan las pruebas desde el principio o algo así? Esa es la zona del piso, ¿vale? La zona de mi piso, de mi apartamento. Carro informativo. Quiero la contraseña de la caja fuerte. La quiero para abrir la caja fuerte. Eso se abre. Tienen pinta de que es por ahí. A veces cuando me tome el rigor brusco o entro en cierta zona, baja un poco lo... Pero todavía, que me haya fijado yo, no ha bajado de 100. Luego va a activar la sincronización vértica y me quedaré en 60 FPS. ¡Ay, su puta madre! Ve tú, ese es el susto que pueden hacerme. ¡Ay, hostia! ¿Habes visto el giro de 360 grados que me ha hecho el cabrón? O ha muerto de forma agónica y dolorosa. ¡Ah, mira! Hacen la desmunización. Azotea de Ekelon. A ver cómo lo hacen. ¡Lol! 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 Interesante. Espejos de energía. Trado el servidor, bla, bla, bla. Apagar espejos. O sea, dejó la simulación encendida. Ah, pues no. Pues no. No hay nada. Ahí. Ahí. Y ahí. Este juego va a requerir de mucha exploración. Por eso lo digo, lo del streaming. Yo qué sé, a lo mejor ahora va y dice... ¡Ah, el streaming! Me lo decís y lo hago. Pero quería grabar la serie. Quería darle al juego. Mucho. ¿Qué llevo? Uf, llevo 40 minutos, pero es que sigo aquí dentro. ¡Ay, su puta madre! ¡Déjalo! ¡Delicioso! Se está multiplicando. Estupendo. Uno se ha metido por aquí, ¿no? ¿No se ha metido uno por aquí? Ahí. Uno está ahí dentro. Bueno, pues voy a dejar este primer episodio de aquí. Como digo, me he parado mucho, pero por el tema de leer correos y esas cosas. ¿Veis? Por eso lo digo. Yo con el streaming, pues ya... Cuando me hubiera pasado yo el juego tranquilamente, ya con el streaming, pues digo... Son partidas largas y da igual lo que me pare de leer, porque... Puedo poner como dos horas ahí de gameplay del tirón. Así que acabando por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. No olvides votarlo si ese ha sido. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ay! De Prey. Por un segundo me ha dado un lapso temporal en el cerebro y no sabía en qué juego me encontraba. Pero, ¿y si ya estoy en la estación espacial? ¿Y si estoy ya en Talos? Porque... He estado pensando, digo... Coño, ¿no? Como esto tendré que coger la nave espacial e ir allí arriba, ¿no? Pero... Y si en realidad estoy ya aquí, pero me han mantenido engañado. Misterios de la vida. Adiós.